Como ya hemos comentado, ya ha dicho Mercedes, vamos a hablar hoy de un espíritu al que queremos mucho. Hoy queremos aprovechar estos momentos para brindar un pequeño y sencillo homenaje a un espíritu noble, al que, bueno, perdonad que hable personalmente, al que yo debo reconocer que me siento muy vinculada, de alguna manera, ¿no? Tampoco sabría explicarlo muy bien, pero la verdad es que hace mucho tiempo, aún en tiempos en los que yo no había profundizado mucho en su historia, ¿no? Pero nacía en mí un especial afecto, ¿no? Una admiración que la verdad es que aumentó muchísimo y se consolidó a medida que fui conociendo su personalidad y el rastro que dejó a su paso por este planeta. Como dijo Jesús, y nos lo enseña en el Evangelio, por sus obras le conocerán, ¿no? Pues a Coloida le conocemos por su obra, su obra en el bien mayor. Y nos gustaría, pues, de alguna manera, invitarle para que de alguna forma le llegue este afecto que le enviamos desde aquí. Y Allan Kardec nos dice que para evocar un espíritu lo importante es el pensamiento. Ese pensamiento, ese sentimiento que, bueno, indudablemente les llega, ¿no? Siendo así, pues, somos conscientes de que hoy, desde este humilde grupo, de esta humilde familia espiritual, le va a llegar, le va a llegar a nuestro querido hermano con la vida, de esta evocación cariñosa, amorosa, sincera y muy respetuosa de esta pequeña demostración, ¿no? De cariño y de respeto y, como digo, de admiración. Por eso queremos empezar expresando, pues, eso, un profundo sentimiento, antes de nada, de gratitud. Como hemos dicho antes, es de admiración, pero sobre todo nace de nuestro ser, ¿no? En nuestro interior, un profundo sentimiento de gratitud, porque es un hombre al que debemos muchísimo, los espiritistas españoles, y, bueno, y todos los espiritistas, ¿no?, de habla hispana. Y que, en realidad, se extiende esa deuda, por así decir, ¿no?, que se extiende a toda la familia espiritista de ambos planos de la vida. Recordemos que también hay espíritus espíritas, ¿no?, entre los que hoy se encuentra con la vida, ayudando a todo el movimiento espírita español y al movimiento espírita del mundo, ayudando a que progrese, a que avance esta doctrina. Su obra beneficia a toda la humanidad, en general, por lo que supuso, ¿no?, para el espiritismo la divulgación, la comprensión y la expansión de la obra, ¿no?, de la obra espírita, del espiritismo en sí. Pero no solamente fue la divulgación de palabras, ¿no?, él vivenció los principios que él acepta para sí y adopta como un código de conducta para su vida, para siempre, desde que lo conoció. Una vez conocida la doctrina, fue para él el código evangélico como norma, ¿no?, para su vida. Él vive el Evangelio en su más profundo sentido. Por tanto, volvemos a ver otra muestra en el insigne con la vida de que el espiritismo es la vivencia del Evangelio. Espiritismo y Evangelio van unidos, van de la mano. Él sabe encarnar, ¿no?, ese principio que en el Evangelio nos muestra. Podríamos decir que, podríamos definirlo, ¿no?, como define el Espiritismo, perdón, el Evangelio según el Espiritismo, el hombre de bien. Con la vida es un hombre de bien. Vamos a intentar desgranar un poquito, ¿no?, a este ser maravilloso que estoy segura de que todos los conocéis, pero si alguien no lo conoce y de repente, por casualidad, escucha esto, lo va a amar. Lo va a amar porque con la vida invita a eso, ¿no?, a que inspira afecto en aquel que le conoce. Y ahora, pues, vamos a hacer un sencillito repaso sobre su vida. Como ya hemos dicho antes, con la vida es español, nace en España, en la provincia de Tarragona, en Tortosa, concretamente en el día de San José, 19 de marzo de 1819. Nace 15 años después de Kardec. Nació en una familia relativamente acomodada, que le permite recibir una esmerada educación en esos primeros años de su vida, pero solo ahí, ¿no?, porque hasta que, la verdad es que la fuerza de las cosas, los azares de la vida, pues le llevan por unos derroteros muy complicados. Ahí va a empezar el verdadero camino espinoso que vivió este hombre, ¿no?, que vamos a intentar ver un poquito así por encima. Su padre era militar, era un político muy reconocido, era gobernador militar, y a la muerte del rey Fernando VII, que fue cuando, bueno, fue quien gobernó cuando se, cuando la expulsión de Napoleón, ¿no?, de la península. Bueno, pues, cuando muere Fernando VII, persigue, es perseguido, ¿no?, muchas veces por aquellos que lo envidian, que envidian de alguna manera su posición, el lugar que ocupa, ¿no?, socialmente y políticamente. Hasta que, bueno, lo persiguieron tanto, hasta que lograron que lo destituyeron como gobernador militar y, en numerosas ocasiones, desterrado. Desterrado a otras partes de España y fuera de España. Hombre, naturalmente, esta situación no le afecta solamente al padre, ¿no? El padre se llamaba don Pío. Afecta a toda la familia con la vida, lógicamente. Pero, más que nada, a José María. A José María porque José María es el primero de ocho hijos, es el mayor de ellos. Y a lo largo de la historia, bueno, el que ejerce el mayorazgo, ¿no?, por así decirlo, pues, tiene una responsabilidad, ¿no?, como cuando el padre tiene una determinada situación, pues, secundarle, ¿no? En uno de estos destierros, que él se ve solo, se ve obligado a abandonar a la familia, a su pueblo, y con 16 años, ¿eh?, se ve solito y se alista como voluntario en el Ejército. Y forma parte de la Primera Guerra Carnista. Que todos habéis, seguro, escuchado, hablar alguna vez de ese tipo de... que nosotros nos vamos a profundizar, ni mucho menos, porque no nos interesa nada, ¿no? Pero, bueno, para enmarcar la situación en la que él ha vivido, ¿no? Ahí él desarrolla una carrera militar importante, impresionante, en poco tiempo llega a hacer, ya os digo, ¿no?, una carrera considerable. Hasta que, bueno, en una batalla, de las muchas que hubo, defendiendo uno de los últimos baluartes carlistas, eran una guerra entre seguidores de un candidato, vamos a decir, ¿no?, heredero al reino, que era Carlos, y otro que era Isabel. Y uno, pues los de Isabel luchaban contra los de Carlos. Lo de la vida de los seres humanos, de siempre, ¿no? Bueno, pues el ejército de carlistas, el ejército de Colavida, es derrotado y cae prisionero. Ya eran los últimos vestigios, ¿vale?, de esta contienda. Y, bueno, decir que Colavida tenía el cargo de teniente coronel, cuando cae prisionero, es trasladado a Cádiz, con los demás prisioneros de guerra, y durante el trayecto, pues le dicen, se entera, ¿no?, por casualidad, de la noticia de que su padre ha sido fusilado. Le han matado. Él estaba escondido en una masía en el campo, había sido delatado por un traidor, que se había pasado al bando contrario, y, bueno, lo descubrió, y allí vivía el hombre, este señor, con su familia, y este hombre, pues lo traicionó, y entonces, pues lo fusilaron. Él estaba ahí, el pobrecillo, escondido. Y, bueno, así Don Pío acaba de este modo, por sacrificar su propia vida, por una causa, por la que ya había sacrificado familia y fortuna, y que arrastró, pues ya sabéis, al protagonista de este trabajito, ¿no?, que estamos haciendo, esta descripción que estamos haciendo. Ahí con la vida vivió, durante siete años, este enfrentamiento, que había sido, vamos a describir muy poquita cosa, que fue un verdadero horror, ¿no?, si consultáis cualquier libro de historia, fue una guerra muy cruenta, en la que se estiman que murieron, imaginado, doscientas mil personas, a mitad del siglo XIX, cuidado, y en la que era, pues muy común, los fusilamientos, por eso su padre murió de esa manera, él presenció, infinidad de fusilamientos, tanto entre militares, como entre civiles, fue un periodo, que obligó a José María, a madurar, a madurar, pues, por sufrimiento, y deja atrás una juventud, que casi ni conoció, ¿no?, acordaos que tenía dieciséis años, y que había pasado siete años, en esta, en este horror, sí o sí tenía que madurar, la criatura, en estos sucesos, de sus primeros años, nuestro querido, hermano, conoce bien, ¿no?, lo que son los horreles de la guerra, y en notas del discóndete de Solanoz, que vamos a hacer mucha referencia, a él, él dice algo así como, espera que lo lea, ¿no?, después haría, por la paz, mucho más, de lo que antes se hiciera, por la guerra, ¿no? Una vez que termina esta guerra, la ticida, porque era, eran españoles contra españoles, ¿no?, con la vida vuelve a su pueblo, a Tortosa, donde pensaba retomar su vida, normal, ¿no?, pero, enseguida se da cuenta de que, ya no, ya eso no es posible, en Tortosa ya no le queda nada, su padre fusilado, su madre también había fallecido por un desgraciado accidente de un cazador, y ya la pobre cayó fulminada, la fortuna devastada, todas sus propiedades expropiadas, así el pobre, pues, con esa posituación, ¿no?, puede decir de marcharse a Barcelona, a buscar otras posibilidades, ¿no? se va con una hermana, pero esta criatura, la hermana, muy pronto también fallece, o sea, que se queda absolutamente solo en el mundo, ¿no? Ahí se encuentra en Barcelona, solo, sin recursos, ahí pasó innumerables estrichestes, muchísima necesidad, imaginados, después de una guerra, sin embargo, él, es muy perseverante, él es muy tenaz, y tiene una enorme fuerza de voluntad, y en esa situación, logra de, sacar sus estudios, su carrera, de notaría, una carrera, que otro sufrimiento, no termina de ejercer nunca, ¿por qué? Porque los notarios, en la época, eran elegidos por nombramiento, y, debido a eso, ¿no?, a su pasado carlista, a los motivos políticos, a su familia, pues ese nombramiento nunca se produjo, nunca se lo concedieron, pero, él, durante el tiempo que estuvo de, estudiando su carrera, naturalmente se tenía que sostener, ¿no? Entonces, para él también, aparte de estudiantes, fueron tiempos de trabajo, por eso pudo sobrevivir, ¿no? Y ahí, permanece, en ese despacho, con un compañero, era un, era un despacho de, de, de clases pasivas, ¿no? Tampoco le interesa mucho, profundizar en eso, el caso es que era su medio de vida, lo asumieron él y un compañero, a la muerte del jefe, ¿no?, de su propietario. Ahí su vida, podríamos decir, podríamos, ahí parar un poco, ¿no?, y podemos decir que la vida de, de, de José María está dividida en dos partes, ¿no? Una, que son dos periodos, ¿no?, por así decir, uno, que lo lleva a defenderlo con, con armas, un ideal, pero él lo hace porque lo cree, honestamente, en el fondo de, de su ser, él lo cree, ¿no? Y hay una segunda, un segundo periodo, se puede decir, que le, que le lleva a defender, eh, sus ideales, sus nuevos ideales, aunque él siempre había sido un hombre de bien, ¿eh?, un hombre bueno, pero esta vez nos defiende por amor, ¿no? Son ideales, eh, más allá, ¿no?, más, mucho, con mucha mayor profundidad, ¿no?, y sobre todo cuando, sobre el año 58, 1858, conoce el espiritismo, ¿no? Su iniciación en el estudio del espiritismo tiene lugar en un viaje que hace a Madrid, ¿no?, pero, eso es del estudio, pero antes, tenemos que hacer referencia a un pasaje, que probablemente todos conozcáis, pero, bueno, a lo mejor, hay que hacer, es que hay que ser justos y hay que hacer referencia a este pasaje, eh, hay un encuentro prodigioso, que tiene lugar con otra personalidad de la época y que deberíamos dedicar realmente a otro espacio, ¿no?, para profundizar también en la historia de este hombre, con este hombre con el que se encuentra, Este hombre no es otro que el capitán Lassier. Ellos eran amigos, antes de, eran amigos, ¿no?, y su encuentro en el puerto de Barcelona, sin duda, yo diría que fue providencial. Él se llamaba, era un capitán de la Marina Mercante, y se llamaba Ramón Lassier y Pomares. Él conocía, ¿no?, este, Lassier, el capitán, conocía todo el sufrimiento, ¿no?, todo ese sufrido bagaje de dolor de su querido amigo, porque él le apreciaba realmente, ¿no?, y al verlo pasear así, capido bajo, pues sintió inmediatamente una enorme simpatía por él, por su situación. Él mismo, había sido víctima de una terrible tragedia, ¿no?, el capitán Lassier había vivido una tragedia familiar tremenda, que le llevó realmente a la desesperación y a pensar en lo que no se debe, ¿no? Él mismo cuenta que en ese estado de ánimo, ¿no?, esto, sin saber qué hacer y roto por el dolor, esto, él andaba por Barsella, ¿no?, paseando por las calles, estamos hablando del capitán Lassier, paseando sin rumbo, sin saber qué hacer con su vida, y vio, de una forma extraña, él se vio atraído por una mujer que colgaba un cartel en la fachada de una librería, y en ese cartel se anunciaba que se acababa de recibir el libro de los espíritus. Él no sabía lo que era eso. Esto todo lo hemos rescatado de un archiverio bibliotecario que se llama Pedro Ibarra y Ruiz, que escribió la biografía del capitán Lassier. Bueno, Lassier se sintió fuertemente atraído por este cartel, de una manera, bueno, hasta que, hasta que, no le queda más remedio que entrar en la librería y comprar el libro. Ya imagino, ¿no?, que esas fuerzas espirituales, benéficas, le inspiran para que acceda a la respuesta de todas sus inquietudes, ¿no?, que le mordían por dentro, porque realmente le estaba pensando cosas tremendas, ¿no? Era tal la fuerza que le movía que, bueno, que buscó un café, se sentó a leer aquel libro tan extraño, lo devoró. Devoró las páginas de una manera que perdió la noción del tiempo. Se le hizo de noche la cafetería, cerró. Casi inmediatamente, según iba leyendo, obtenía las respuestas que necesitaba. Y el alivio, ¿no? Sintió ese alivio de calmar ese ardor que tenía, que le provocaba tanto sufrimiento. Si tenéis interés en... Está la biografía de este señor, está publicada, está en la Biblioteca Nacional. Y si queréis, la verdad es que es muy interesante, porque además es un personaje importante en la historia. No solamente era un espiritista convencido, también fue un revolucionario. Por eso, y volvemos a Barcelona, por eso el capitán Lajer, al ver a su amigo, y como conocía de su historia, de todo ese dolor, ese sufrimiento, de la profunda soledad que tenía, pues decide compartir ese maravilloso hallazgo que él había encontrado. Entonces se dirige a él, conversa, y le regala uno de los ejemplares que había comprado en Marsella. Naturalmente, en francés original. El biógrafo de Lajer dice que compró cuatro o cinco libros. Entonces, uno de ellos se los regaló a Colavida. Colavida, naturalmente, aconsejado por su amigo y captándole tantas bondades, empezó la lectura con un entusiasmo de ver. Ese entusiasmo aumentaba a medida que avanzaba la lectura. como a todos nosotros, ¿verdad? Cuando hemos encontrado el libro de los espíritus. Ahí encontró lo que necesitaba. Su espíritu estaba preparado para recibir esa enseñanza y estaba tan necesitado de consuelo que la lectura de este libro le proporcionó ese alivio profundo de los más hondos de su ser. Él, de por sí, era un hombre bueno, ¿no? Era un alma noble. Y por eso, en el momento que encuentra ese tesoro, se dispone a compartirlo con todos los que lo habían encontrado. Y es en este momento en el que nace, para el espiritismo, el cardeo español. Entonces, por su conocimiento, ¿por qué? Pues vamos a explicar por qué, porque ya la historia está escrita, ¿no? Él tenía un profundo conocimiento de la lengua francesa, probablemente por uno de esos estampillas que tuvo que dar la familia, ¿no? Entonces, se dispone a traducir el libro de los espíritus, ¿eh? Con el beneficio que eso supone para nosotros, para todos los españoles y también para todos los hispanoparlantes, ¿no? Y en realidad, para todos, ¿no? La obra que hizo realmente fue encomiado. Empieza aquí, pues eso, un nuevo bagaje. Ahí nuestro querido amigo José María, él se da cuenta de que no hay material, de que hay, es duro, ¿no? Es material que existe para el estudio y para la divulgación del espiritismo. Y ahí decide pedir un lote de libros, ¿eh? Libros y periódicos a París. ¿Cómo lo hace? Pues a través de un editor francés que se llamaba Maurice Lassart y que vivía exiliado en Barcelona. Este editor estaba perseguido por, censurado por Napoleón III, ¿eh? Que reinaba en ese momento el editor realizó las gestiones necesarias, lo normal, y, claro, fue a su intermediario de París, ese se lo pidió a Cardés, Cardés se lo vio a un intermediario y este intermediario lo envió a Barcelona. Pero fue con la vida el que pidió esos libros, ¿de acuerdo? Llega en un paquete editorial que lógicamente cumple con todo rigor todas las condiciones legales, según consta en documentos, ¿no? que ha escrito Amalia, Domingo Soler y el propio Cardés, la revista espírita, él dice que eran unos 300 libros y revistas o periódicos, todos ellos en francés, como decimos. Podemos deducir que no eran para su distribución, al menos no inmediatamente, porque no estaban en español y nadie es... En España poca gente sabía leer y mucho menos en francés y además el espiritismo prácticamente no se conocía en nuestro país. Estamos hablando de evitar el siglo XIX. Probablemente sería un material de trabajo para el propio Colavida y para estudiarlo, para traducirlo y más tarde imprimirlo y distribuirlo. Ese era el pensamiento ya estructurado de José María Fernández Colavida. Cuando llega la mercancía Barcelona, pues se pagan los derechos de aduana normalmente, pero eso venía incluido en otros paquetes, en otros embalajes. Bueno, pues había sido ya exhaustiva la visión que separaron algunos ejemplares para el obispo de Barcelona. No se podían retirar, aunque habían aceptado el pago, pero no podían retirar el paquete hasta que el obispo de Barcelona diera su visto bueno. Tuvieron que esperar un mes porque el obispo estaba en Madrid de visita. Bueno, pues tras conocer lo que estaba ahí escrito, el obispo emite su berebito. El obispo se llamaba Palau y Termes, el cual fue el berebito confiscar las obras y quemarlas en plaza pública. Era la plaza de la Ciudadela, que era donde acostumbraban a celebrarse este tipo de ejecuciones infames, debía ser por la mano de un verdugo como una verdadera sentencia de la Inquisición. Y como todos sabéis, estamos hablando de aquel acto horrible que se produjo el 9 de octubre, hace poquito, que ha sido el aniversario de 1861, una fecha muy importante. Alancardé, un mes antes de que se produjeran estos hechos, ya había predicho en una visita que hizo a León que iba a ocurrir un acontecimiento terrible y que iba a ser protagonizado por los perseguidores del escritismo. No dijo que era, pero sí que iba a ocurrir algo terrible, que involucraba a todos los adeptos del escritismo. Bueno, después de este hecho horrible, terrible, ahí se plantearon reclamar a las autoridades, naturalmente, un acto tan arbitrario, pero por orientación espiritual se le aconseja tanto a Cárdenas como a Colabida que lo dejaran correr, porque el hecho tendría un efecto diametralmente opuesto al deseado. Lo que el obispo había pensado que era quitar todo del medio iba a tener una repercusión totalmente diferente a lo que él hubiera deseado. En la revista Espíritas se describe un texto que se llama La verdad sobre el auto de fe, que auto de fe es como se llaman las ejecuciones durante la Inquisición, que por cierto la Inquisición había sido abolida en España en 1808, pero se ve que algunos no se daban por aludidos. De hecho, la prensa española publicó ampliamente la noticia, sobre todo la prensa liberal, el hecho que atentaba contra los derechos fundamentales y un acto verdaderamente propio de la edad misma. En este hecho, en este interino, da lugar a una comunicación espontánea en la Sociedad Espírita de París, diez días justos después del auto de fe, que más o menos venía a decir, era necesario que algo arrasara de un violento golpe a ciertos espíritus encarnados, para que decidan ocuparse de esa gran doctrina que viene a regenerar el mundo. Nada en vuestra tierra se hace inútilmente, y los que inspiramos el auto de fe de Barcelona sabíamos que obrando así le haríamos al espiritismo dar un paso adelante. ¿Cómo así fue? Fue tal la polémica que provocó ese hecho inquisitorial que dio la vuelta al mundo. En el mundo entero se habló de este auto de fe, de este acto aberrante de la edad media inquisitorial, ¿eh? Dio la vuelta al mundo, la noticia se esparció por todas partes, y lógicamente se habló de espiritismo donde nadie había oído hablar la palabra espiritismo. En obras póstumas el propio Kardec afirma que además de cenizas que él las conservaba, ¿no? Él conservaba en una urla cenizas de aquel evento, también conservaba fragmentos de hojas quemadas que aún se podían leer, lo tenía como, no sé, como un símbolo, ¿no? Él mismo con la vida que también estaba presente en aquel Sincentiva, en aquel momento allí en la plaza de la Ciudadela, allí estaba con la vida, con el Capitán Lajier y se había visto tentado, ¿no? También de recoger esas páginas. Mucha gente recogió un poquito de cenizas, trocitos de hojas, de papel, ¿no? Como algo que le tocaba, ¿no? En el corazón. O sea, consiguió todo lo contrario. Lo ocurrido lleva a colabida, a colabida, convencimiento, ¿no? De que a él y a cualquiera, ¿no? Que a todo, cualquiera de estos serios, ¿no? Que esa persecución es interesada. Alguien teme a la doctrina, la teme, porque les hace peligrar sus intereses más mexicanos, ¿no? Lo que les hace tener aún más inclinación por conocer, por profundizar y por divulgar estas doctrinas. El propio Lajer, en ese momento, en ese momento de calor, le dijo a colabida que no se preocuparan, que él le iba a traer todos los libros que necesitara. Porque como él viajaba Marsella-Barcelona, Barcelona-Barsella, pues ahí estaba, ¿no? Cuando muere el obispo de Barcelona, que muere al poco tiempo, colabida, que se escribía con Kardec con bastante frecuencia, pues le pide al codificador que se le evoque, que evoquen al obispo cuando sea posible, ¿no? Allí en la Sociedad Espírita de París. Y ahí, en la revista espírita de agosto del 62, aparece el resultado de la evocación. Pero en el final, ¿no? Kardec le dice quemaste las ideas y las ideas te quemaron. Pero lo que yo quería resaltar aquí para que veáis lo que dice el obispo, muy poquito tiempo después de desencarnar. Dice el obispo, orad por mí, orad porque le es agradable a Dios la oración del perseguido en favor del perseguidor. Y fijaos cómo afirma, el que fue obispo y no deja de ser penitente. O sea, este hombre no era un espíritu ignorante, era un espíritu con cierta elevación moral. Pero la personalidad de esta existencia, pues probablemente le cegó y llegó a cuando se desprendió del cuerpo, empezó, no es que comprendiera naturalmente, pero algo tendría que ver porque si no, no se expresaría de esta manera. Ahí nos invita a orar por él. Esto está todo, ya os digo que está en la revista espírita, pero todo esto está recogido en este libro que os digo de Florentino Barrera que habla del auto de fe. Alán Cardell envió ese mensaje del obispo Clau a Colavida, se lo envió en una de sus cartas y le dice ojo que cuando leáis este mensaje en vuestro centro espírita, el propio Palau va a estar presente. Eso se lo dice a Colavida. Y después, cuando lo hace, cuando lo lee, efectivamente los medios presentes dijeron que el espíritu del obispo que era conocido por ellos estaba allí en la sala en la actitud de, bueno, pues de penitente. Después de todo esto con la vida se afana en traducir los homens de Cadez mientras que su mujer que se llamaba Ana, Ana Campos, sería considerada poco a poco como la primera medium espírita conocida, porque no por la primera medium pero sí espiritista ya con cierto conocimiento. Se hizo muy conocida la zona. Por su parte, en su condición de Capicán de la Marina Mercante la Cier se dedicó como dijo a transportar desde Francia todos los libros que fueran necesarios a estar ¿Cuál fue la ventaja al final de todo? Porque los libros prohibidos todo el mundo quería leerlos. Por tanto, el ánimo de nuestro con la vida en lugar de achecarse con este horror aumentó. Pero de todos se pusieron porque había un refrendo del mundo espiritual. Todos, todas las personas que tenían esa curiosidad, especialmente las personas más ilustradas, porque la verdad es que el libro de los espíritus da para que no es un libro para podemos decir que sea el que no lo conozca quiero decir, no me estoy refiriendo a los espiritistas, pero hablar de espíritus todavía para alguna parte de la sociedad es hablar de ignorantes. Yo les invitaría a leer el libro de los espíritus y se darán cuenta de que es todo lo contrario. Como vemos, la reacción de con la vida, igual que la de Kardec, ante estos hechos del auto de fe, fueron verdaderamente actos de caridad porque dejaron correr. Ellos aceptan, asumen con resignación como digo, inspirados, pero también esto denota la calidad humana de estas personas, en este caso de con la vida del que estamos hablando. Él se refería a este hecho diciendo que él no podría aniquilar, que no se podría aniquilar con el fuego ni al espiritismo ni a los espíritus, porque pueden quemarse el cuerpo, pero no se puede quemar el alma. Se pueden entregar a las llamas los libros, pero no las ideas. El espíritu, la idea, siempre está, la idea siempre está sobre nuestras cabezas. Él lo dice mejor, pero bueno, esas ideas no mueren ni marchan con el tiempo a través de los siglos y de las generaciones una tras otra hasta que, bueno, hasta el final de los tiempos. Como decíamos, todo este horror llevó a pensar con la vida la necesidad. Cuando él vio todo ese dolor, todo ese horror, vio que absolutamente era necesario divulgar esta doctrina de amor y se dedicó con un ahínco a la traducción del libro de los espíritus y además también fue su editor. Él costeó todos los gastos de impresión y ya sabéis el nivel económico que tenía con la vida ya de adulto, ¿no? Pues él lo asumió todo. De este modo, la primera edición del libro de los espíritus en lengua española dio la luz en el año 63 o 64 porque según el autor que consultes dicen uno u otro. Ahí empieza otra persecución. Cuando ya los libros están traducidos y empiezan a vitriuirse, ya es más solapada porque no se quieren echar la opinión pública en contra. Ahí los curas empiezan a perseguir desde los púlpitos. Hemos visto muchas veces muchos escritos de Amalia Domingo Soler contestando abiertamente en sus escritos a estos sacerdotes, a los obispos y tal, ¿no? Estaba el obispo, el famoso obispo Monserrado que fue el que sustituyó a Palau. Los curas prohibían la lectura de cualquier texto relacionado con el espíritu. Lo decía en el púlpito y obligaba a los feligreses a denunciarlos y si caía algún libro en sus manos que deberían dárselo a él para él quitarnos el desmenio. Y esto, fijaos que lo hacía bajo amenaza de excomunión. Hay que ponerse en el lugar de aquellas almas sencillas, ¿no? Y comprender lo que podría significar la excomunión para estas personas. Terrible. En una carta que dirige a Kardec con la vida se expresa del nuevo obispo, ¿no? Del nuevo obispo de Barcelona, del obispo Montserrat, que decía cosas terribles, terribles. Yo no he querido traer nada aquí, pero está escrito, ¿no? Está escrito, lo podéis consultar, ¿no? En la hemeroteca, ¿no? Dice, para mí, espírita sincero, le perdono las malas palabras. Fijaos el corazón de este hombre, de con la vida. Le perdono las malas palabras que nos dirige. Pero no puedo dejar de pensar que él podría emplear la ciencia que posee de una manera más provechosa, para el bien y para la fe, ¿eh? Suya y de sus semejantes. El espiritismo vino a reavivar mi fe, habla de él, ¿no? Explicándome todas las miserias de la vida, dándole un contenido, una explicación de todas las miserias que le había vivido. Hasta entonces, su inteligencia no había podido comprender y él lo reconoce abiertamente. Dice, sinceramente convencido de que trabajamos para nuestro progreso y el de la humanidad, no cesaré de propagar esta doctrina en el círculo que me rodea, ¿eh? Lo que debemos hacer, En nuestro ambiente. Y para ello voy a emplear en eso una convicción profunda, la fe, ¿no? Que le movía y los medios que Dios me ha dado. Esta carta la publica Cárdenas, ¿eh? La publica y la que la podéis leer completa en agosto de 1864, en esa revista Espíritu. Al año siguiente, en ese estado de cosas, estado político, al año siguiente se produce un cambio radical de gobierno y hay un giro, ¿no? Total en el ambiente social, en el político, en el que mucho tuvo que ver el capital, la je, y eso os dejo ahí la idea por si lo queréis buscar. Y ahí se declara un nuevo estado de cosas, ¿no? Una nueva constitución. Y con ella se reconoce la libertad de culto. La libertad de culto, de expresión, de imprenta, de reunión, de asociación. ¿Con esto qué queremos decir? Hay que resaltar que hasta el momento cualquier movimiento que pretendiera divulgar el espiritismo en España, de cualquier forma que fuese, estaba cometiendo un delito. Era punible. No era una mera persecución clérical. No se limitaba a los templos. Hay que ir a la cárcel porque estaban cometiendo un delito, un delito punible. Y con esos nuevos aires de libertad, con la vida, funda la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo. Me ha costado aprenderme el nombre entero. Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo. Y ahí inaugura también la primera librería espírita de la historia. Desde ese momento se dedica sin descanso a la edición, a la distribución de la literatura espírita. En el 69 presenta el Evangelio según el Espiritismo, en el 71 el cielo y el infierno, en el 72 la Génesis, en fin, no para. La sociedad edita y distribuye también otras obras de Carlet traducidas por él mismo también, por Fernández con la vida, que es el Espiritismo, colección de oraciones espíritas, el Espiritismo en su más simple expresión, obras póstumas, carácteres de la revelación espírita y creo que no se me olvida ninguno más. Y otras obras de otros autores también de renombre en el Movimiento Espírita Nacional del Momento. También edita un librito que se llama, si lo podéis leer, está muy lindo, se llama El infierno o La barquera del Juta. Es una novela mediúmica que la recibe en el 70, 1870, en el grupo Espírita La Paz, fundado por él y dirigido por él y la recibe a través del medium Aquino. Es una novelita costumbrista en la que aprovecha la historia para para explicar la doctrina en determinado plan sencillo, pero es una novelita interesante para leer. En el 69, como consta la Biblioteca Nacional Española, que hemos consultado en su hemeroteca digital, ahí publica la revista escritista, subtitulada como Periódico de Estudios Psicológicos. Está fundada y está dirigida por José María Fernández Coladino y que aparece en Barcelona en mayo del 69. Se publica cada mes, así lo describe la Biblioteca Nacional. Se publica cada mes y es el tercer periódico espiritista que por orden cronológico que aparece en este año. Primero estaba el Criterio Espiritista de Madrid, el Espiritismo de Sevilla y este será el periódico espírita de Colavida, será el órgano de divulgación de la sociedad barcelonesa propagadora del Espiritismo. Esta fue formada por 16 páginas, después se amplió a 24 y tenía muchos contenidos de secciones. Tenía una sección doctrinaria, artículos divulgativos, comunicaciones espiritistas, episodios de médium, disertaciones, discursos, incluso había una sección que abarcaba espiritismo teórico experimental, que si da tiempo comentaré una cosilla sobre eso. también traía ahí incluido un folleto titulado El Espiritismo en la Biblia. Fijaos que interesante, que la Biblia es una persona muy, muy inteligente. El nuevo número del último, perdón, el último año, el último número de cada año contenía un listado de materia para que luego los pudiera juntar y encuadertar y ahí tenía todo con más que cede índice. con este título, porque luego se renovó la revista con otro nombre, en 1875 se publica Lourdes. Dado el carácter de este hombre, tenemos que resaltar que todas las ediciones espiritistas de Colavida responden siempre a los mismos criterios. Por un lado, su calidad de edición, procuraba que tuviera la mayor calidad posible y un precio lo más asequible posible. En general, casi siempre le costaba el dinero. A menudo, ni siquiera, ya os digo, no cubría los gastos de edición. El objetivo, naturalmente, nunca fue lucrativo, sino responder al interés que el espiritismo suscitaba en buena parte de la sociedad y divulgar la doctrina que a él le había hecho tanto bien, que le había dado tanto consuelo. Y bueno, que tanta gente conocía a través de su divulgación. En realidad, de este tipo de actitudes, de este gran hombre, es de lo que queríamos realmente hablar hoy, más que hacer una semblancia biográfica, que como veis, hemos dicho cuatro cosas, una biografía exhaustiva no es lo que queríamos hacer. Lo que queríamos resaltar es la calidad de persona. Y por eso hemos tenido como guía para hablar de él lo que yo he trabajado, los retazos, que sus amigos o beneficiarios del bien que había hecho son los que realmente los que lo conocieron, lo conocieron personalmente. Hemos encontrado muy poquito de su vida, aparentemente, porque él no lo contaba. Sin embargo, si profundizamos un poquito más, muchos han hablado de él al hablar de su sobre. Y nosotros nos hemos fijado especialmente en el discón de Torres de Solano, que hace referencia a su amigo, a su amigo con la vida en numerosas ocasiones, ¿no?, en el periódico de Estudio Psicológico. Nos dice que siempre se había distinguido por un insaciable afán de amparar, de ayudar, de proteger a los más desvalidos. Nunca se cansaba de practicar la caridad. Ese era un espíritu generoso y con ese afán fundó algo que llamó la sociedad amigos de los pobres, de la cual él fue presidente y que le valió críticas, disgustos, sin sabores. Este pobre hombre es que no había forma, ¿no? Pudo hacer gala pues eso, de su interés amoral, de su firmeza de carácter para defenderlo. La sociedad era administrada por él e hizo una administración poco menos que brillante e intachable. Nadie podía poner una coma. Fijaos que él gestionaba dinero que le daban para nada a los pobres. Nadie podía decir nada de alguna actitud que no fuera honorable. Las bendiciones y los agradecimientos de los más desfavorecidos eran muchísimas. Eso sí que podíamos preguntar si pudiéramos, ¿no? De esas cosas que, bueno, que no se escriben en los libros, ¿no? Cuando estalla la Segunda Guerra carlista, porque hay una Segunda Guerra, con la vida rechaza de plano cuando le proponen participar, ¿no? Con un grado todavía mayor, ¿no? De nivel militar. Pero no solo hizo eso. Por eso decía que había trabajado luego más por la paz que lo que hizo por la guerra, ¿no? No solo hizo eso, sino que trabajó profundamente por la paz. se dedicó toda la campaña, toda la guerra a arengar a sus compañeros, a los de su propio ejército, ¿no? Al ejército carlista. Incluso publicó unos folletos a los que invitaba a sus compañeros a que cesaran el derramamiento de sal, que era sangre fraterna. Sufragó todos los gastos de impresión, de redacción y de distribución. Y también se le atribuye el mérito de influir insistentemente, ¿no? En su antiguo jefe militar que era amigo, amigo suyo, hasta que... Y que tenía en sus manos, pues, parar o continuar la guerra. Hasta que este señor publicó un célebre manifiesto que es la historia desconocida que dio lugar, pues, al fin de la guerra. Indudablemente inspirado, ¿no? Y asistido por los buenos espíritus. Debemos decir que él también para destacar el tipo de hombre que era. Él le correspondía una remuneración mensual por su... por su labor en la anterior campaña, pero la rechazó porque decía que él debía restituir los errores de la juventud. Distinguimos sin lugar a duda los rasgos de carácter de este hombre notable, ¿no? Marcado por el desprendimiento y por la caridad. Nunca, nunca hizo ostentación de nada. Él siempre procuró seguir el precepto evangélico, ¿no? de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Por tanto, él tenía un doble mérito, ¿verdad? El mérito en sí y, bueno, el sigilo con que lo hizo. Él trató siempre de ser espiritista práctico, predicando la doctrina y realizándola al bien, o sea, hacer el bien por el bien mismo, ¿no? Durante 30 años, desde que conoció el espiritismo hasta pocas horas antes de desencarnar, él se dedicó a trabajar, ¿no? Ese trabajo de estudio, de divulgación. Él había interiorizado tanto la ciencia espírita que todos le pedían consejos. Era una persona que todos le pedían esclarecimientos, ¿no? Orientaciones, incluso personalidades de amplio conocimiento espiritista. Fundó muchos centros, varios, no muchos, pero varios, pero el último fue La Paz, ¿no? Donde más trabajo o por lo menos ha quedado más pruebas, ¿no? De trabajo que hizo en ese centro. Su experiencia le lleva, como digo, a ser consultado continuamente. Lástima, ¿no? Que no se conserve la enorme y extensísima cantidad de correspondencia espiritista que con la vida sostuvo constantemente. Porque, en realidad, con esas cartas podríamos hacer enormes, ¿no? Volúmenos, volúmenes que nos serviría para nuestro organizaje, para nuestro conocimiento. Una prueba de ello es la que le da al propio Solanó, que se escribe con él durante 20 años. Él le consulta, porque Solanó también había fundado un centro en Madrid, el Grupo Marieta, y le llama por los consejos recibidos y por su dedicación. Solanó le llama íntimo mío, respetable hermano y sabio consejero. Con la vida defendió el espiritismo siempre, pero la defendió desde el amor fraterno. Y la defendió con contundencia y con entereza, a pesar de estar muchas veces en contra, tener mucha gente en contra, ir en contracorriente con la mayoría del movimiento de la época. Y vamos a mencionar dos asuntos, porque son muy destacables. Uno de ellos es cuando se hizo un libro de los espíritus que se llamaba Reformado o algo así, Libro de los espíritus Reformado, que al final fue plenamente rechazado. Pero mientras tanto, él desde el primer momento siempre se mantuvo firme. Él sufrió con ataques de los defensores porque venía de Francia y lo defendía, pero él no. Él se mantenía firme y no hubo forma hasta que la realidad de la fuerza de las cosas demostró por qué no era verdad. Otro ejemplo también que podemos citar es de la fotografía espírita. Tampoco vamos a profundizar mucho porque hay bibliografías tensísimas sobre este tema. La fotografía espírita en la que después del fallecimiento de Cardet la sociedad espírita de París se vio inmersa en un enorme fraude, un caso de fraude, hasta por la buena voluntad, por la buena fe, hasta que se demostró que fue un fraude. Muy pocas veces, perdón, voces, se alzaron para prevenir la falta de consistencia del asunto. Cardet escribió muchas veces a Leymarie alertándole del asunto y bueno, en esas advertencias o avisos fraternales con la vida siempre recibió reacciones verdaderamente agrias, desprecios, burlas a las que él nunca reaccionó. A mí eso me parece digno de ejemplo y de admiración y bueno, denota el tipo de espíritu que es. De hecho, cuando se demostró el fraude que Leymarie incluso terminó en prisión, hasta la propia viuda de Cardet cayó en el fraude Leymarie como digo, Leymarie la única palabra amiga, amable que recibió fuera de con la vida. Se cartearon incluso después de salir de la cárcel y Leymarie tuvo que reconocer la grandeza de espíritu de José María. Pero sigamos con los trabajos que conocemos de con la vida que junto con la correspondencia como digo que sería para escribir para guardar una enciclopedia y que ocupó gran parte de su interés. Él no era para proyectar su personalidad sino era para asistir. Eran cartas también de consuelo a otras personas muchísimas cartas. Dice Solano que con la vida era un importante magnetizador también. Recordemos que Cardet también lo era. Hizo experimentos muy notables muy destacados y obtuvo resultados también muy sobre todo en solambulismo lucid y en las aplicaciones trabajó en eso en el espiritismo experimental. Y aquí podemos resaltar unas comprobaciones extraordinarias que José María ideó para comprobar la realidad porque en el grupo Marietta se producían efectos tremendos de materializaciones de aportes entonces él quiso comprobar la autenticidad pero de tú a tú ¿no? y ahí bueno en el grupo Marietta como os digo está fundado y dirigido por todo de Solano en Madrid y con la vida les aconsejó les apoyó y realizaron trabajos conjuntos muy interesantes unos en Madrid y otros en Barcelona pero puestos en relación fluídica realizaron esos trabajos que os digo mediúnicos. Anita que era la esposa de Colavida era una solámbola lucia y tenía también diversas facultades mediúnicas fue una excelente ayudante de José María en sus estudios experimentales y en sus trabajos de divulgación ella les hizo presenciar al grupo Marietta el fenómeno de bicorporeidad presentándose en desdoblamiento o sea super espíritu en todas las apariencias de la envoltura corporal en una de las sesiones que celebraba el grupo Marietta en Madrid mientras que Anita constatado por Colavida estaba dormida en sueño solambulico que se encontraba en Barcelona o sea que fue un experimento bien hecho y bien controlado Colavida tenía el proyecto de publicar en algún momento los resultados de sus experiencias en el campo del magnetismo y de la media unidad pero bueno lamentablemente eso nunca ocurrió nunca llegó a plasmarlo en los últimos tiempos de su existencia de este planeta él seguía conversando que era lo que más feliz le hacía y compartía pues muy enriquecedora conversaciones con sus amigos con el propio Solanón que lo visitaba muchísimo él estaba quejado de un sufrimiento físico tremendo tremendos dolores y Solanón nos relata que como a pesar de su enfermedad ya os digo que cuando hablaba de los nuevos proyectos hablaba estaba casi prácticamente muerto ya y él todavía hablaba en esos momentos se olvidaba de sí mismo de su cuerpo y hablaba de los proyectos de las cosas nuevas se olvidaba por completo de su estado su preocupación era únicamente que continuaran los trabajos de divulgación y que continuara la caridad especialmente la revista Espíritu que ya él había estructurado para cambiar de manos para asegurar esa continuidad consciente de que sus ideas perdón que de sus días ya habían llegado a su fin naturalmente él fallece rodeado de su familia y tenía un pensamiento que siempre parece ser que repetía y que luego verbalizó en aquel momento en el que estaban presentes sus amigos del mundo físico y sus amigos del mundo espiritual yo lo voy a leer qué dulce es me decía yo entonces la muerte para el espiritista qué contraste con el aparatoso siniestro ceremonial de las religiones caducas cuánto hace variar los pensamientos en este plante un concepto exacto como el que da el espiritismo de dónde venimos y dónde vamos sí nacer es morir y morir es renacer no cabe duda de la deuda enorme de reconocimiento de verdad y de justicia lo que realmente queremos expresar desde aquí a ese espíritu tan querido es el reflejo exacto de esos sentimientos sentimientos puros que brotan del corazón y de ideas saturadas de sabor espiritista de sabor de verdad que es decir lo mismo y vamos a terminar con unas palabras de Torres Solano como último homenaje a los pocos días que él le hizo Solano le hizo ese homenaje también lo hizo Amalia Amalia le leó un poema precioso en su funeral pero nos vamos a quedar con las palabras de Solano que quizás sean las menos conocidas un amigo que lo quería muchísimo y le conocían muy bien y con esto vamos a terminar dice así feliz él que traspasó los umbrales de ultratumba después de resistir su prueba y llenar su misión en la etapa recorrida dichosos nosotros si sabemos imitarle sus virtudes y mantener y propagar con tan férvido entusiasmo y perseverante afán la racional y consoladora de los pies muchísimas gracias querido amigo hermano José María Fernández Colavid y gracias a vosotros todos muchísimas gracias una conferencia muchas gracias muchas gracias que salí también y a todos muchísimas gracias mamén por acercarnos a este a este ilustre hermano es de verdad muy emocionante conocer aspectos y detalles que tal vez le hemos leído pero nos han pasado inadvertido y es importante conocer aspectos de la vida porque son siempre siempre útiles sobre todo si nos llevan a reflexionar sobre sobre la nuestra sobre nuestra existencia ¿no? y y nos dan estímulos para para sobrellevar aquellas circunstancias que cada uno de nosotros tenemos agradecimiento desde luego por por tan hermoso trabajo bueno eh el momento de de que si tenéis alguna pregunta al respecto o si queréis hacer alguna reflexión tenemos tenemos unos minuticos para poder hacerlo que ahora que tenemos aquí a mame hay que conocerlo hay que conocerlo por 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 la tangente ¿sabes? por los lados porque como él no hablaba de sí mismo no hay niuido decía que yo no le voy a hacer ninguna pregunta a mame pero sí le voy a decir que muchas gracias porque yo me da pena decirlo no conocía tantas cosas como tú has dicho de Fernández con la vida sabiendo que es un espíritu grande español y siempre nos encajamos con los demás que ya conocemos mucho ¿no? sin saber apenas que existen otros españoles tan buenos como los que ya conocemos como es Fernández con la vida Amalia Domingo Soler y demás que no tienen tanto renombre pero para mí fue muy bueno también don Rafael González Molina el primer presidente de la Federación Espírita Española el que la legalizó en España y para mí fue muy buena persona y muy conocedor del espiritismo y divulgador del espiritismo yo cuando estaba con él veía que no hablaba de otra cosa no hablaba de fulano ni de mengano sino del espiritismo espiritismo y espiritismo y yo me quedaba con la boca abierta y llegué a quererlo mucho habría que investigar la vida de don Rafael y hacer algo ¿verdad? había controversias y cosas como con todos pero para mí fue un gran hombre sí lo sé lo sé y yo llegué a quererlo mucho mucho claro que sí vale las personas grandes no son perfectas y probablemente probablemente con toda seguridad al no ser perfectas se van a equivocar pero lo que sí es verdad es que cuando ya han fallecido ya ha terminado nos tenemos que quedar con todo lo que han hecho exactamente y han hecho mucho muchísimo y a mí yo de don Rafael por ejemplo conozco muy poco lo que me habéis contado vosotros lo que hemos hablado ya sabes con los amigos que han estado ahí con vosotros y bueno y muchas a mí cosas buenas y bueno de todo pero habría que hacer algo agradecemos a todos el haber compartido este momento y ya pues te toca más bien cerrar con una oración con mucho gusto darle las gracias a nuestro padre amado por la oportunidad y a nuestro querido maestro nos reunimos siempre señor sé que nos repetimos parece esto una fórmula pero realmente no lo es lo repetimos porque realmente lo sentimos y damos las gracias a los mentores del centro que lo han hecho posible a pesar de todas las dificultades y damos las gracias a nuestro querido hermano con la vida gracias hermano porque ha sido tremendo lo que has hecho por nosotros porque has abierto camino has ido cortando brozas has ido cortando obstáculos y para nosotros ha sido muy fácil ir detrás por ese camino que tú has abierto te enviamos desde aquí querido hermano todo nuestro cariño todo nuestro respeto todo nuestro amor infinita gratitud te rogamos que continúes con nosotros todavía trabajadores pequeñitos para que sigas asistiendonos como siempre has hecho este movimiento espírita español para que español y del mundo no solo español del mundo los espiritistas no tenemos nacionalidad y por eso te damos las gracias y te rogamos que continúes asistiendo que así sea y te rogamos que así sea y te rogamos que así sea